Economista, Matías, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es si se vota con el bolsillo en la provincia de Entre Ríos, atravesando de alguna manera una crisis nacional económica que impacta a todos. Sí, por lo general el voto se da, como vos decís, con el bolsillo. Tenemos antecedente lo que fue el 2011 con Cristina, que dos años antes con la crisis internacional, tenía la imagen muy baja, luego la economía crece un 11% y se ve reflejado en las urnas. Es decir, el votante o el ciudadano tiene una sensación de bienestar y que obviamente se traduce en el ingreso. Hoy estamos en un proceso inflacionario muy alto en el cual las paritarias están retrasadas y ya el año pasado la mayoría de las paritarias estuvieron por debajo del nivel de inflación. Eso hace que haya una caída del nivel de consumo, el poder adquisitivo de la gente y eso es lo que la gente se refleja muchas veces, no con el enojo, pero de cierta manera pasa factura. Hoy estamos en ese mismo proceso, vamos arriba de un 40%, todavía no se han habilitado las paritarias y a nivel nacional están presentando esta semana un plan de medidas como para captar lo que vos decís un poco al votante medio. A propósito de eso, ¿qué tipo de impacto puede llegar a tener directo ese plan o paquete de medidas económicas que pretende presentar el gobierno nacional en los próximos días? Bueno, en economía más o menos tenés un plazo entre dos y tres meses como porque la gente llega a sentir impacto. Ahora, tenés otra cuestión, acá lo principal es qué pasa con la inflación. Claro. La economía es muy pragmática, a las personas no les importa el dólar, el dólar hablamos los economistas, los inversores. Claro, sino el que vive día a día y tiene que ir a comprar comida todos los días. Ves sencillamente que la plata por ahí no le alcanzaba para lo mismo que hace unos meses atrás. Claro, es cuando vas con el billete de 100 pesos y que ya te das cuenta que no te sirve y tenés que usar el de 500 o el de 1.000, ahí es donde vos ves el gran peso. Todo el día se está titulando lo que es dólar o cómo se mueve o tal interés, pero es una cuestión que está un poco más alejada del consumidor medio. Yo creo que este año o lo que queda, se va a intentar un poco captar lo que bien comenzamos hablando, un poco por medio para devolver el poder adquisitivo. Está medio complicado porque en realidad, vamos a ver por ejemplo nuestra ciudad, nuestra ciudad se compone más que nada de asalariados y tenemos mucha actividad comercial. Y hoy el comerciante lo que está afligiendo mucho en su actividad es el nivel impuesto. Creo que algo que sería muy adelantador sería una tregua tributaria de decirle a los comerciantes, bueno, está bien, no tienen ventas, yo sé que ustedes no pueden pagar cuando tienen ventas, dos o tres meses o cuatro. Porque no es lo mismo que cierre un negocio que quizá tiene una o dos familias trabajando, que cierre porque no puede pagar impuesto, a que le des dos meses sin que te pagues, total la actividad sigue continuando y esas familias obtienen un ingreso. Por lo que decís, y centrándonos en la provincia de Entre Ríos, puede ser un dato de cara a la general. Digo, la PASO ya está, ahora viene la general. Y son dos meses y picos en donde vos decís que si alguien propone aliviar la cuestión tributaria, puede captar votos. Sí, a ver, primero lo que te digo es, nosotros los economistas pensamos un poco a más mediano y largo plazo. La cuestión tributaria se tenía que haber resolvido hace dos o tres años. Nadie se animó a agarrar el toro por la asta como se dice. Porque cualquier comerciante, volvemos a la ciudad, lo que se ve hoy mucho en las plazas, las famosas ferias, son gente que han sido expulsadas del sistema formal. Claro. O sea, cuando vamos al Patito Sigiri, que vemos a la gente vendida, son esas personas que tenían que tener su puesto en algún lugar de la ciudad. De hecho, esa imagen se reproduce en distintas plazas. Uno dice, bueno, en tal plaza hay una feria el domingo. Hoy ya son... Domingo, sábados también, cada vez son más días. Claro, hoy son dos o tres, cuatro, cinco o seis plazas de la ciudad. Claro, bueno, eso es una problemática porque uno dice, bueno, se lo está rebuscando. Sí, es genial, obviamente, el día a día suma y esa persona lo que quiere es llevar el dinero a su casa para levantar su familia. Pero el político o quien está encargado de las políticas públicas tiene que ver que esas personas no están tributando de manera previsional y eso va a hacer que en un futuro el que sí contribuye se va a tener que dividir entre esa persona que no... Digo, a ver, no es el problema de la persona, o sea, el problema de la política. O sea, hoy hay que resolver esas cuestiones que... Afecta el sistema previsional, afecta la economía diaria, afecta el trabajo registrado, la obra social, la salud, son un montón de... Bueno, esas son problemáticas que no solo va a lo económico, sino también a través de lo social. Porque ya después vos te empezás a acostumbrar a ese tipo de vida y los hábitos económicos son, más que nada, contributivos, son muy importantes. Es decir, ahí son, quizás hay que enfocar un poco más políticas ciudadanas o a nivel provincial. Es decir, bueno, ¿cómo captamos a esas personas o cómo resolvemos? Porque con este nivel de impuesto va a ser muy difícil que se vuelquen a la actividad formal y como te comenté recién, más que nada cuando se hace un hábito ya se repite esa costumbre, que voy a decir, que aparece en otras plazas. La última, por lo menos de mi parte. Vos recién hablabas del billete de 100 pesos y que la gente se da cuenta que con ese billete que antes hace algunos meses comprabas determinada cantidad de productos, hoy va y compra menos. Pero eso también tiene que ver con la subida del precio del dólar. ¿Cómo va a incidir finalmente esto en las próximas elecciones? Sí, bueno, eso es una buena pregunta porque es como que va atado. Vos pensás, sube el dólar y la mayoría de los insumos en la producción son bienes importados. Entonces vos, si traes algo más caro de afuera, lo va a trasladar al precio. Entonces ahí se da, se llama espiral inflacionaria. Por eso el gobierno a nivel nacional, todos los gobiernos, se enfocan más en el dólar. Yo no digo que hay que enfocarse, pero también hay que ver el día a día. Hay que salir un poco a la calle y decir, vuelvo a lo tributario. Porque yo hablo mucho con los comerciantes o con la gente que anda en la calle y te dice... La presión tributaria es increíble, para los comerciantes, las pymes, es la verdad que... Hay gente, el otro día fui a una roticería y me dijo, mirá, tenía dos empleados, tuve que echarlo no porque yo quería, sino porque me convenía más trabajar con mi familia porque era muy caro por todo lo que tengo que pagar. Entonces ahí hay una cuestión que hay que resolver y para eso no se necesita un crédito afuera, sino es ver la problemática y cómo intentar formalizar la economía, que eso sí va a tener un impacto social a mediano y largo plazo por la cuestión previsional. Muchísimas gracias, Matías. No, por favor, gracias. Matías Martínez, economista, acompañándonos en esta emisión especial de las elecciones 2019.